El rector del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, expresó que la transparencia electoral será construida al cumplir los protocolos y garantías establecidos. La auditabilidad y la transparencia la vamos a construir entre todos, entre los venezolanos, las organizaciones políticas, entre el proveedor de servicios y el Consejo Nacional Electoral, en la medida que se vayan cumpliendo cada uno de los protocolos y auditorías o garantías de este proceso electoral y vayan siendo certificados.